Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Lo primero que me gustaría decir es que el tema que estamos tratando aquí es un tema político, de voluntad política, y que, por tanto, si el Partido Popular quisiera, el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Burgos mañana mismo firmarían un convenio para revertir los terrenos del parque de artillería a la ciudad de Burgos. Si en vez de velar por el bolsillo de los constructores y los banqueros amigos, ustedes, estuvieran velando por los intereses de los burgaleses y del barrio de Gamonal, apoyarían esta iniciativa y la pondrían en marcha cuanto antes. Conviene destacar también que Gamonal es un barrio que concentra los mayores índices de pobreza, paro y precariedad en la ciudad de Burgos y que, a nuestro juicio, es, por tanto, un barrio que necesita más que nadie un Gobierno nacional y un ayuntamiento que piense en las necesidades vitales de la población antes que en el próximo pelotazo que se pretende dar. Ustedes, señores del Partido Popular, pretenden arrebatar a la ciudadanía burgalesa unos terrenos que son de todos y de todas, y lo pretenden hacer esgrimiendo unos argumentos falaces, basados en acuerdos propios de otros tiempos políticos, de los cuales han hecho ustedes abuso, que se firman de espaldas a la ciudadanía y en despachos cerrados, generalmente para que nadie los viera. A mí me gustaría decirles a quienes justifican su posición en base al convenio del 2006 o a quienes hablan de acuerdos entre partidos o entre instituciones de cuando la realidad política, social, institucional y electoral de este país era otra diferente a la actual, o a quienes hablan de permutas para que, en cualquier caso, sean los y las burgalesas quienes paguen con su patrimonio público este terreno y se siga especulando con lo que es un terreno público, pues les decimos desde Unidos Podemos que están ocultando la verdad a los españoles y a los burgaleses porque, repito, si el Partido Popular quisiera, mañana mismo se detendría el proceso de subasta de las parcelas y se firmaría un nuevo convenio para devolver los terrenos a la ciudad y para cerrarle la puerta a la especulación, dejando atrás el triste y lesivo convenio que el Partido Popular y el Partido Socialista firmaron en el 2006 y que nos ha traído a esta situación. Señores del PP, yo les pediría que piensen en nuestro país y en las necesidades de los burgaleses, que defiendan a la patria y dejen de venderla pelotazo tras pelotazo. Ustedes que hablan de la Constitución española y de cumplir las leyes, cúmplanlas y trabajen para aplicar las sentencias de los tribunales que se han pronunciado sobre este asunto. Han sido tres, el juzgado de primera instancia de Burgos, la audiencia provincial de Burgos y, en última instancia, la sentencia de casación y, definitiva, el Tribunal Supremo. Saben ustedes perfectamente que estas sentencias anulaban la venta inicial por falta de objeto, es decir, porque quien vendía estas parcelas no tenía o no ostentaba la propiedad de las mismas y, por tanto, no las podía vender. Estas sentencias anulan la venta y, por tanto, la propiedad del Ministerio de estos terrenos. Algún grupo o algunos grupos, ya me lo han dicho y les he oído decirlo, me van a decir que es que ya se ha pasado el plazo de ejecución de esas sentencias porque son sentencias que tienen 56 años y estamos de acuerdo. Pero que se haya pasado el plazo de ejecución de una sentencia en un tema que todavía está abierto y que afecta a la ciudadanía burgalesa no impide que se ponga la política encima de la mesa y que se modifiquen decisiones que se han tomado a lo largo de los años y que han sido erróneas porque han ido contra los intereses de la mayoría de la población, de la mayoría de los vecinos y de las vecinas de Burgos. Creo, además, que no hubiéramos llegado a esta situación si ustedes, desde las Administraciones públicas, hubieran hecho algo a lo largo de todos estos años para dar cumplimiento a dichas sentencias o si el Ayuntamiento de Burgos, gobernado en prácticamente todas las legislaturas por el Partido Popular, hubiera reclamado sus derechos, defendiendo así los derechos y los intereses de la ciudadanía burgalesa. Por supuesto, si no hubiese sido su partido, el Partido Popular, el que firmó en nombre del Ayuntamiento el convenio del 2006, en el que ustedes dilapidan voluntariamente el patrimonio de la ciudad, entregando los terrenos a defensa en plena burbuja inmobiliaria y para el fomento de la especulación. Lo hacen, además, con unas parcelas que, de todo punto de vista, deberían de ser para uso social. Deberían de ser para uso social porque lo dijo el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Burgos en 2005 por unanimidad. Es decir, ustedes estaban de acuerdo en que el uso de estos terrenos debería de ser social. Lo dice el propio acuerdo de anexión entre el Ayuntamiento de Burgos y el Ayuntamiento de Gamonal. Y, por si esto no les es suficiente, por si los acuerdos políticos no son suficientes para ustedes, también lo dice el artículo 6 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuyos principios dicen que la administración del patrimonio debe estar preferentemente dedicada al uso común frente al uso privativo. Estos principios, evidentemente, son de obligado cumplimiento para el INVIED y, por tanto, sería lógico que el Ayuntamiento de Burgos y ustedes aquí hoy defendieran que no hay mayor uso común para estos terrenos que acabar con la fractura entre Gamonal y Burgos, que hoy en día suponen, dado que es una barrera física y social tangible e incómoda para los vecinos y vecinas. Y no parece que las viviendas que se proyectan en el convenio del 2006 y en el propio procedimiento de subasta que está en marcha a día de hoy vayan a solucionar, porque seguirían siendo un muro de hormigón que separa Gamonal del centro de Burgos. También revisarían este convenio para que fueran ambas Administraciones las que garantizaran dicho uso común, en lugar de ceder mediante subasta la iniciativa al sector privado, que sin duda y, a lo mejor legítimamente, van a priorizar el beneficio económico o cualquier tipo de planificación urbana de interés social. Dado este incomprensible incumplimiento de las obligaciones legales y políticas de ambas Administraciones en relación con el uso del suelo en beneficio de los intereses públicos y no privados, estamos obligados a preguntarnos qué fines persigue el Ministerio de Defensa con la necesidad de capitalizar el patrimonio y por qué lo hace. La respuesta la hemos encontrado mirando los presupuestos generales del Estado. Cuando se comprueba la ejecución presupuestaria del Ministerio de Defensa a fecha 31 de julio, se ve que se reflejan 1.100 millones más de gasto ejecutado que lo que reflejaban los presupuestos de 2016, a pesar de que esto suponía un aumento de 7.600 millones, es decir, 32% más que los presupuestos del año anterior. Por tanto, si el Ministerio de Defensa no es capaz o es incapaz de ajustar sus previsiones de gasto con su gasto real, no puede pretender buscar ingresos a costa de los intereses de la ciudad de Burgos y de los vecinos y las vecinas de Burgos. Entendemos que el Partido Popular y el Partido Socialista se sientan presos de la desastrosa gestión presupuestaria del Ministerio de Defensa. Son cómplices, ambos, de la trampa de los presupuestos especiales de armamento. Por más que se acusen mutuamente de su desastrosa gestión, ambos han sido incapaces de hacer una correcta planificación de la inversión en defensa y seguridad, que pusiera en el centro el interés de nuestro país y no los intereses de la industria armamentística. Claro, de esta nefasta gestión, de esos barros que se dice por ahí, estos lodos. Así que lo que les pedimos desde Unidos Podemos con esta iniciativa, básicamente, señorías del PP, es que no abusen más de la ciudad de Burgos, que no utilicen la ciudad para financiar su nefasta gestión del Ministerio de Defensa y que no hagan caja con el patrimonio municipal para sufragar sus compromisos políticos de aumento de gasto militar con el señor Trump o con los señores de la guerra. Burgos ya ha sido muy generosa, además, con el Ministerio de Defensa durante toda la historia. En poco más de 20 años ha ganado más de 80 millones de euros vendiendo propiedades previa recalificación que le habían cedido gratuitamente el Ayuntamiento de Gamonal o el Ayuntamiento de Burgos. Consideramos que ya es hora de que el Ministerio de Defensa y el Gobierno de España respondan a Burgos con la misma generosidad. Y, por responder también a un argumento que sé que me va a dar, por lo menos, un grupo político en esta sala, creemos que no es un agravio comparativo en tanto que hay ejemplos en España de que esto ha pasado. Tenemos el ejemplo en Santander, en 2015, que se cedieron los terrenos al Ayuntamiento gratuitamente. Mérida, en 2014, 22.000 metros cuadrados. Toledo, en 2007, 147.000 metros cuadrados. En Mislata, en Valencia, en 2015, 10.000 metros cuadrados. Es decir, hay ejemplos de que esto se puede hacer cuando hay voluntad política. Por tanto, lo que sería un agravio comparativo sería con la ciudad de Burgos, por todo esto que acaba de decir. Y, para finalizar, vuelvo al principio. Para dejarlo muy claro, estamos ante una cuestión de voluntad política. Si el PP quisiera, mañana mismo se firmaría un nuevo convenio que revirtiese los terrenos del parque de artillería a la ciudad de Burgos sin coste adicional. Muchas gracias, presidente.